Ya lo saben amigos, es importante prevenir para evitar cualquier tipo de percance. Y el sector del Girón-Ancash, que comprende la zona entre Piura y Huánuco, se ha convertido en un punto de riesgo, pues los peatones que transitan deben arriesgar su bienestar por la reducida, prácticamente inexistente, vereda del lugar. Peligro latente. El Girón-Ancash, entre Piura y Huánuco, es una zona vulnerable que podría ocasionar accidentes de tránsito. Esto, porque en todo el recorrido de la avenida, hace falta de una vereda. Aunque no parezca nada importante, esto es un verdadero peligro. Los peatones tienen que arriesgarse a caminar por la pista, porque la acera que está construida en el Girón-Ancash, el pavimento de la propia vereda, se va reduciendo cada vez que se camina y se avanza. Señora, ¿un peligro que no haya acá veredas? Claro amigo, el peligro de la vereda, por eso tenemos que cruzar por la pista. Tienen que ir con bastante cuidado, claro, si no nos puede pasar cualquier cosa. ¿Qué tiene que ir a las autoridades del municipio? Que al menos hay una vereda, alguna señal para poder transitar nosotros los peatones, ¿no es cierto? Bueno, que también se recuerden en la campaña, ellos hacen sus promesas, pero llegaron a sentarse al consejo, no cumplen. Y mira, estamos a riesgo y ahora que están estudiando las estudiantes, hay un riesgo, porque la calle es muy pequeña. Algunas personas dejaron sus molencias frente a nuestras cámaras, explicando que a veces tienen que correr a las paredes para ser rozados por las combis, camiones y automóviles, que no respetan la presencia de ellos mismos. Que el municipio se ponga serio, que porque mira que hay accidentes, y que se les puede atropellar a los niños y a las mujeres, pues que acá hay muchas mujeres muy ancianas. Que cuando se está muy mal, porque acá los carros se están pasando y las personas se pasan y hay peligro de que nos pueden agarrar el carro. Que amplíen y que pongan veredas, eso es lo importante, porque si no, los accidentes están al día. Incluso, mientras entrevistamos a las personas que se quejaban, varios segundos estuvimos expuestos a ser atropellados, esto por la llamada de la bocina de los vehículos. Que tengan mucho cuidado de controlar todas las calles, a través de eso ocasionan muchos accidentes. Sí, pues, joven, no es. Que amplíen por la pista o algo, creo, ¿no? ¿Usted se abre paso acá, no? No, de vez en cuando, no, sí. Verdaderamente así es, pues, no, parece un ciego, creo, ¿eh? Así que están cruzando, no, los carros vienen en toda velocidad. Sí, porque tiene que haber un, o sea, la pista tiene que ampliarse, para que realmente pasemos, porque acá cualquier niño o estudiante que pasa se puede accidentar, ¿no? Porque los carros también pasan embalados. Una llamada de advertencia a la municipalidad de Huancayo, que en cualquier momento alguien sufrirá un severo accidente en dicho girón, que encontrará incluso la muerte.